Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, recibimos el llamado por un incendio de vivienda en calle Güemes, altura 900. Llegando al lugar nos encontramos que salía muchísimo humo. La verdad, con munición lo sabemos. Bueno, hicimos un trabajo rápido con la dotación. Al ver también que la casa lindera por el tirante salía muchísimo humo. ¿No llegó el fuego a la casa del lado? Por suerte no llegó. Hicimos una ventilación natural, abrimos las puertas, las ventanas, mientras mojábamos un poco la otra vivienda. Y por suerte la otra casa ya está sin humo. Los daños fueron muy importantes, ¿no? Los daños de donde se originó el incendio, sí. Lamentablemente sí, parte del techo, una habitación. Pero bueno, por suerte no había nadie en la casa. ¿Hay indicios de cómo pudo haberse originado? No tengo la certeza de cómo pudo haber empezado el incendio. La verdad que estuvimos viendo ahí, pero bueno, nosotros no lo podemos saber. Vivo que rescataron una mesa, un televisor, o sea, no se quemó todo, pero sí casi todo. No se quemó todo, pero bueno, algo se pudo sacar. Y bueno, lamentablemente tiene, hay que jugar muchísimo. Ojalá que, como siempre, la gente se armiente de una masa. Nos vamos a encargar de eso. El techo, sacaron chapas solo de la casa que se prendió fuego, ¿no? En el techo, bueno, donde se prendió fuego la casa, una parte del techo, bueno, vino abajo. Por la temperatura y, bueno, después por haber mojado con la línea. Y en la otra vivienda tuvimos que levantarlo para que circule el aire. La vivienda de al lado, ese techo que se comunica, estaba en riesgo de que se incendiara también. Seguramente lo que le debió haber pasado es el humo, ¿no? Exacto. Pasaba muchísimas temperaturas, pero bueno, lo único que pudo llegar a pasar fue el humo. Y por suerte no lo agarró. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, gracias. Gracias.